La gran mayoría Sí, ya están muertos. Vale. ¿Salvo por el Escuadrón de la Muerte? Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? No es vuestra misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! Hola. Ha pasado mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. No, había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otzuverge está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial. Excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebeca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al sudario. ¿Una carta? ¿Para mí? Cállate. No vuelvas a decir eso más, por favor. Vale. Secuencia 8. Me invitan a cenar. ¿Y quién gozará de tu compañía? Maxwell Roth. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no. No vuelvas a decir eso más. Me quedan tres de éstas... Me quedan dos... ...de éstas... Yo estoy heavy y ya me tenía hasta la polla. No te voy a engañar. Espero que pase un buen día, señor Frye. Vale. No te voy a engañar, señor. ¡Arre! ¡Oh! ¡Qué droga! ¡No te voy a engañar! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vengo a ver al señor Roth! ¿Armas? No, gracias. Ya tengo las mías. Debería estar en el escenario, señor. Por aquí. ¡Suscríbete! ¡Ah! Ya está aquí nuestro invitado. Venga, siéntese. Le he estado observando de cerca. Creo que sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starric son admirables. He eliminado a todos y cada uno de sus soldados. ¿No está enfadado? Al contrario, los imprevistos son la sal de la vida. Pero el señor Starric es otra historia. Todos son órdenes. Es tremendamente aburrido. ¿Qué me dice de unir fuerzas para derribarlo? No sé si me convence mucho. Amigo mío, si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starric, le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos. ¿Y qué saca usted con todo esto? La oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres. Acepto el trato. Luis, mi carruaje. Vamos. Vamos. Por aquí. Bueno, no esperas que vaya yo solo, ¿verdad, tú? Coja las piernas. Conductor, a Saint Panthers. Y rápido, que tengo prisa. Tenía entendido que Starric y usted luchaban por la misma causa. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, necesitaba a mis hombres para entrenar a los de su banda. Pero como persona, es detestable. No me digas. Robar la libertad es el peor pecado que hay, Jacob. Es negarle la humanidad a alguien. Eso es cierto. ¿Y Saint Panthers nos librará del sufrimiento? En la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starric and Company. ¿Y pretende robarlos? ¿Qué? No. Pretendo hacerlos explotar. Sí. Ah. Oye, mira cómo es jala. Deja de puta. Hay un tren estacionado en Saint Pancras. Pretendo destruir la mercancía de Starric, provocando el caos a mi paso. ¿Y por qué no, Jacob? ¿Por qué no? En este momento, el tren avanza hacia nosotros. Puede que le sirva para entrar en la estación sin ser visto. Siempre que no se salga de la vía. Le desearía buena suerte, pero no la necesita. Me aseguraré de que los refuerzos de Starric no se acerquen a la estación. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No tenemos mucho tiempo para preparar el envío! 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 ¡No tenemos mucho tiempo para preparar! ¡Vale! ¡No tenemos mucho tiempo para preparar el envío! ¡Vale! ¡No tenemos mucho tiempo para preparar el envío! ¡Gracias! 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 ¡Y el último! ¡Suscríbete! ¡No! Va a ser que no ¿Qué cree que está haciendo? ¿Secuestrarte? ¡Cálmese, por favor! Tranquilo, no hay por qué armar alboroto ¿Qué es lo que quiere de mí? Que mantenga en marcha la locomotora Muy bien, lo ayudaré No me haga daño Soy un pasajero más Lo de apuntarle con una hoja afilada en la espalda es meramente anecdótico Hola ¡Buscad a la rata que lo ha provocado! Al señor Starry no le va a gustar nada Se ha colado un infiltrado ¡Dispersaos! ¡Maldita sea su estampa! ¿Qué ha ocurrido? Sabía que no iba a acabar bien Podríamos haber muerto Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Agacha la cabeza y no hagas ruido Si creen que hemos tenido algo que ver, nos colgarán Ha sido una mala idea ¿Debería llamar a alguien? Mejor callar por ahora ¿Debería llamar a alguien? No Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!